Lamentablemente se plantea una situación bastante particular donde se plantea un reclamo de reconocimiento para poder interactuar, representar al sector sin recorrer los caminos legales correspondientes. Es decir, ni la Asociación de Profesionales ni la SISCOP tienen, digamos, otorgada la representatividad como para sentarse en una mesa de discusión salarial o de otro tipo. Así que, bueno, ese es un limitante que el Ejecutivo en reiteradas ocasiones ha planteado. Y, bueno, lamentablemente no es aceptado, digamos, y eso nos conduce a una situación complicada. Nos hemos planteado inclusive la ilegalidad, vamos a esperar los resultados, pero, bueno, en cualquier caso el Departamento Ejecutivo respeta el derecho de los trabajadores al paro, pero... ¿Pero sí se van a descontar los días de vuelta? Claro, claramente, se van a descontar los días no trabajados. Y, bueno, avanzaremos en el tema de la ilegalidad. Si la ilegalidad es declarada, los profesionales están de paro, digamos, aparte, digamos, son pasibles de otro tipo de sanciones. O sea, la verdad es que nosotros no queremos llegar a eso. Pero dicen que cada vez que el municipio, sí, claramente lo dijeron, cada vez que el municipio abre la boca se generan situaciones más freas y la gente, los profesionales, se enojan más. Bueno, a ver, digamos, lo que pasa es que lamentablemente no se puede pretender, digamos, llevar a cabo una medida de fuerza y que la patronal, que en definitiva es el Estado, y que en definitiva representa a todos los ciudadanos de Tandil, que ven que tiene una merma en su servicio, en la calidad de la atención y demás, este se mantenga en silencio. Entonces, digamos, bueno, es probable que se enojen, pero, bueno, hay veces que la verdad duele, pero es la verdad. Y esto es real, digamos, si ustedes ven las reiteradas declaraciones que ha hecho el municipio en los últimos años, diría, respecto de este tema, ha habido absoluta coherencia en las declaraciones porque no hay otra opción. Pero planteen que en algunos municipios, citaran el caso, por ejemplo, de Balcarce y algunos más, ¿ya tienen representatividad los mismos profesionales de la sala? No lo sé. ¿Se los reconoce como tal en la mesa? Bueno, no lo sé, no me consta, digamos, hay estructuras, digamos, en las ciudades que son, en todos los casos, diferentes. Hay lugares donde ni siquiera los sindicatos tienen un gran poder a la hora de sentarse a negociar, entonces posiblemente en Balcarce se puedan sentar porque están invitados a participar de una mesa de diálogo porque el propio sindicato abre esa posibilidad. En un momento, acá en la municipalidad hubo un representante de la Asociación de Profesionales que se sentaba en la mesa con el sindicato, por ahí no tenía voz, digamos, pero participaba de las conversaciones. Pero es una cuestión de un gesto de quien tiene la representatividad, en este caso el sindicato. Lo que pasa es que acá en realidad lo que se plantea es como una especie de negativa a ser representada por el sindicato que es el que tiene realmente la atribución legal para hacerlo. Así que yo lamento que ellos tomen a mal las palabras del Ejecutivo, pero el Ejecutivo no habla solo per se, digamos, acá hay gente que presenta reclamos porque obviamente pretende ser atendida, hay demoras, hay intervenciones quirúrgicas demoradas, hay una serie de cuestiones que atentan contra la buena prestación del servicio, nosotros eso lo tenemos que denunciar. Las medidas de fuerza, van a seguir inclusive, hablaron de la posibilidad de profundizarlas, pero perjudicando a la administración comunal y tratando de no hacerlo con la gente. Hablaron de paro de sellos, paro de lapiceras, no firmar nada, no se llama nada. No lo sé y no me consta, yo puntualmente creo que hay una postura, digamos, bastante cerrada y bastante obcecada, se ha tratado de explicar esto mismo que yo estoy diciendo, yo creo que el Ejecutivo ha sido en general tolerante con la situación, pero bueno, digamos, hay que avenirse un poco a lo que son los datos de la realidad. Nosotros, bueno, vamos a defender los intereses de la gente con las herramientas legales que tengamos a mano. ¿Cuándo se van a materializar los descuentos? Bueno, una buena parte con los saberes del mes de mayo. ¿Cuándo se van a materializar los descuentos?